La composta es un proceso de transformación en el que se reintegra la materia orgánica para volver a hacer vida. Entonces lo que nosotros hacemos es transformar todo esto que viene de los residuos orgánicos de los hogares hasta que se vuelve un abono para tener plantas. Yo traía ya mucho la idea de qué hacer con tanta basura orgánica, con tantos desperdicios. Entonces me surgió la inquietud y me pareció maravilloso poder transformar todos nuestros residuos orgánicos que ya no tenemos ni dónde depositarlos, ya es mucho. Composteros Tlatelolco se inició hace casi seis años. Es un proyecto desde 2010 que parte de una iniciativa del UNAM y el Instituto GED y los vecinos. Entonces inicialmente esto era una intervención artística. La idea fue el compost, un poco de la tierra nueva, volver la tierra nueva. Y de ahí pues poco a poco fue transformándose hasta que los vecinos se fueron apropiando del proyecto. Y actualmente pues se ha trascendido un poco más allá, porque lo que empezó por residuos meramente orgánicos, ahora también pues como decíamos tratamos de transformar ciertas relaciones entre nosotros los vecinos, ciertas relaciones con el ambiente. Y pues también empezar a buscarle otras alternativas en el aspecto de la alimentación. De ahí para acá tenemos los seis años preparando compostas, a veces buscando nuevas técnicas para mejorarla. Cuando empecé a vivir aquí en la delegación Cautemo, pues noté que cuando pasaba el camión no tenían la separación de residuos. Pues era frustrante, ¿no? Porque yo venía igual de años de intentar formarme ese hábito, ¿no? De tratar de reincorporar nuestros residuos orgánicos a algún proceso de composta. Y al no tener este proceso, pues de repente me encontré con este oasis que no solo aceptaba mi basura, sino que aceptaba mi trabajo y de repente pues me dio amigos. Para mí Platelolco representa un espacio muy importante en la metrópola, en la ciudad, ¿no? Es un lugar que ha pasado situaciones muy difíciles, pero que también siempre está este elemento de resistencia, ¿no? Empezando que desde el imperio de los mexicas, Platelolco era realmente el contrapeso político de Tenochtitlán, entonces desde ahí siempre fue un lugar de resistencia. Es el lugar donde también pues tristemente ocurre la matanza y la persecución y el encarcelamiento de muchas personas. Y nuevamente en el 85, pues es un lugar donde el terremoto pues nos afectó, pero también resistió en el sentido de que la sociedad civil demostró que aquí podía salir a las calles. Y también creo que esta es una forma de resistir, ¿no? Tener un oasis aquí en medio de pues de tantos edificios. Los vecinos sí cooperan en traer su materia prima. Cuidan el espacio, toda la persona que quiera, que le guste, sobre todo trabajar la tierra, es bienvenida a este lugar. Los invitamos pues a que ahora sí que abran el pensamiento y las manos, ¿no? Como dicen por ahí, pues a sentir, pensar con la tierra mientras trabajamos.